Hola amigos, un gameplay de un RPG de SEGA Y cuando digo RPG, porque está todo en chino, está realmente bueno, pero no está en chino, en japonés Y me hace acordar mucho de lo que son los Gini Gini, Gini, Hexa, bueno, no son juegos por turnos, pero la verdad que está bastante bien hecho el título, en sí Vean nuestros personajes Vamos a la batalla La verdad que el juego está bastante bueno, lo malo es que tiene mucha carga Tarda, que carga, que carga, que va a jugar y tarda mucho Pero está bueno el sistema de combate que tiene y los personajes que diseñan, está buenísimo Y encima el juego tiene un extenso menú, así que no voy a explicar mucho menú, porque es un dolor de cabeza, tiene un montón de opciones Vamos a ver si podemos hacer una pelea Esa nos tira como horror de la punción Esa nos tira como horror de la punción Vamos a la pelea Vamos a la pelea Vamos a la pelea Ahí está, Ahí está, este juego ha sido el super juego de SEGA RPG lo voy a cortar hasta aquí y hacer mi gameplay corto porque entre que va el menú y demás como le digo el juego está espectacular pero lo malo es que tiene mucha carga así nos va a extender mucho el gameplay hasta que hagamos otra pantalla la verdad que está muy bueno denle a like, compartan y nos estamos viendo en el próximo gameplay hasta luego gente